Buenos días. Hola, buenos días. Dígame en qué puedo darle. Mira, es que necesitaría tener la factura de mi pedido. Es un smartphone y lo necesito ya. Marchando. Ya debe tener su factura. ¿Necesito algo más? Pues sí. Si hay algún problema voy a poder devolverlo. Sí señora. 30 días para cambios o devoluciones. Pues no está mal. Casi todos los e-commerce tienen unos 14 días para devolver. Efectivamente. ¿Algo más? Y tan generosos que estáis. Un jamocito para estas navidades no me queréis enviar. Olzon. Elegidos como mejor comercio del año online por los consumidores. Señora, con lo que se ha ahorrado en nuestro comercio al comprar el smartphone podría comprarse incluso hasta dos jamones.